Te vas a hacer un Tupper Face, ¿cierto? Con textura en la parte superior Sí La última vez que te lo cortaste, ¿dónde fue? En casa ¿Tú mismo o cómo? Mi mamá está arriba con tu mamá Mira campeón Tupper Face Con textura en la parte superior ¿Estamos bien así? Sí, estoy muy bien